Alejandro Godoira, pertenezco a la Dirección de Recursos Forestales en la Delegación Virasoro. Estamos a la altura del kilómetro 50 de la ruta 120, que une la ruta 14 con la ruta 12. El incendio este tiene un origen el día 31, todavía no se han establecido las causas. Entonces, entre el día 31 y la madrugada del día primero, se logra controlar el fuego al norte de la ruta 120 y a unos 5 o 6 kilómetros hacia el este de donde estamos, sería en el kilómetro 45 aproximadamente. Luego, el sábado, en horas del mediodía, primera hora de la tarde, hay un rebrote de ese fuego. La ruta 120 avanza con viento sur-sureste en dirección hacia la ruta 120 y logra saltarla por efecto del viento y la sequía y el combustible que hay en las banquinas, entrando hacia lo que es el sector sur de la ruta 120 a plantaciones comerciales de pino. Eso fue durante todo el sábado. Luego hay una rotación del viento hacia el este, lo que es la noche del sábado y la madrugada del domingo, para terminar rotando nuevamente el viento al norte y teniendo una nueva rotación entre lo que es el domingo y el lunes al noroeste. Eso dificultó completamente todas las tareas de contención que se intentaron. ¿Cómo lograron apagar y cuántas dotaciones de bomberos estuvieron trabajando en la zona? Dotaciones de bomberos entre el día sábado y domingo estuvieron desde Ituzangó, Itaibaté, gente de Colonia Llevi, Virasoro, por ahí me estoy olvidando de algunas, te estoy nombrando las que... Todas las de la zona. Todas las de la zona. Había dotaciones de obligada de empresas privadas, más gente que tiene actividad en la resina. Estas son todas plantaciones que en su mayoría están siendo resinadas. El lunes había no menos de entre 50 y 60 personas trabajando y eso fue un poco la media del sábado, domingo, lunes. El martes, donde ya estaba un poco más controlado, hubo un poco menos de gente, terminó controlándose en lo que fue la noche del martes y madrugada del miércoles y por suerte ayer miércoles a la tarde aquí cayó un chaparrón de unos 40 milímetros que logró por lo menos enfriar los puntos calientes. Igual, en la recorrida que hicimos vimos que está empezando a humear en algunos sectores otra vez. ¿Puede haber un regrote, digamos, de...? Sí, sí, es mucha la sequía, es mucha la superficie quemada, hay mucho material combustible pesado, hay muchas zonas con resina, con lo cual es muy probable que en el transcurso de la tarde de hoy y los días de mañana, si no hay lluvias, vuelvan a aparecer columnas de humo. Esperemos que se mantengan dentro de las áreas afectadas y quemadas, pero va a haber que seguir controlándolo por unos cuantos días más. ¿Cuántos campos y cuántas hectáreas fueron las afectadas ante este incendio? Mira, titulares que yo tengo en la cabeza son cinco, seis, son seis titulares y hasta lo que era el lunes a la mañana iban 3.000 hectáreas, pero yo calculo que estaremos rondando las 5.000, 5.000 hectáreas totales, digamos, entre campos naturales y zonas de plantaciones. En cuanto a la afectación, ¿se puede recuperar algo de todo lo que se quemó o no se puede recuperar absolutamente nada? Sí, hay sectores donde el fuego pasó con menor intensidad, ahí las plantaciones van a recuperarse, no sé si en su totalidad, pero va a haber recuperación. Hay lugares donde el fuego pasó con una intensidad, en donde no hay forma de que los árboles están muertos y no va a haber recuperación. Lo que hay que ver es después, en aquellos árboles que se recuperan, cuando se corten, ¿en qué estado está la madera? Porque una cosa es lo que uno ve desde afuera y otra cómo afecta la madera en sí a la hora de ser aprovechada por los aserraderos. ¿En qué se reutiliza, digamos, una vez que está incendiado y se puede recuperar algo? ¿Cómo se adaptan para...? Si la madera no sufrió ningún daño significativo, sirve el proceso normal, como si fuera un árbol que no sufrió, y si tiene algún efecto, el fuego generó algún efecto en la madera, esa madera empieza a descartarse o se utiliza para hacer productos de menor valor, con lo cual el árbol en su totalidad pierde el valor general y entonces hay que empezar a obtener partes o descartar partes, mejor dicho, para productos de menor valor, que son palet y cajonería. Y en algunos lugares o en algún sector no va a tener utilidad, a salvo que se haga y se utilice como chip para calderas. ¿Se vuelve a reforestar después de todo esto? ¿Se utiliza para otro tipo de actividad? La idea es que se vuelva a reforestar. Eso va a estar en cada uno de los titulares de los campos, digamos. Si bien ahora hay una ley nacional que prohíbe el cambio del uso de la tierra después de un incendio, todo va a depender de los titulares de los campos. La idea es que se vuelva a recuperar el patrimonio forestal de esta zona. Una vez que vuelven a reforestar, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para volver a tener ganancias o producirlo de alguna manera? Sí, en este caso en el Pino se puede estar hablando de a partir del décimo año que se va a empezar a tener algo de valor, digamos. Antes puede aparecer algún raleo, algún raleo menor, pero a partir del décimo año se podría empezar a tener una rentabilidad. ¿Cuáles son las medidas que se deberían de tomar para evitar, digamos, este tipo de incendios? Bueno, las medidas son las de siempre. Tener los cortafuegos en condiciones, tener gente recorriendo los campos, más en estas situaciones donde venimos de una sequía del año 2020 que viene de mayo del 2020. Entonces lo que se necesita es tener gente capacitada, gente que haga una lectura y una interpretación, sobre todo cuando logra controlar un incendio lo que son las guardias de ceniza. Muchas veces todo el trabajo de combate de un incendio y el esfuerzo se ve, por decir de alguna manera, se ve inutilizado o no sirve de nada si después nos vamos a nuestra casa y se producen los rebrotes. En estas condiciones de sequía y dependiendo del combustible que se quema, las guardias de ceniza deben durar por lo menos, no menos de cuatro o cinco días. La gente tiene que seguir en el campo porque puede haber rebrotes, inclusive después de lluvias, como acabamos de ver. Llovió anoche 40 milímetros y hoy estaba humeando otra vez. Hay sectores con columnas de humo. ¿Económicamente, digamos, de cuánto hablamos en cuanto a las pérdidas aproximadamente? Bueno, acá hay pérdidas por resina, hay campos de resina, hay que hacer un inventario para saber cuántos son, qué superficie es la que no se puede reutilizar. Después lo que se puede reutilizar, o sea, aquella madera o aquellas plantaciones que se recuperen, cuánto es lo que va a tener mayor valor, cuánto es lo que no va a tener un valor, digamos, para tablas o tirantería. Es incalculable en este momento. Yo creo que cada uno de los productores va a hacer sus costos, pero son millonarios, digamos, de seis ceros, seguro. No, no.